La linda situación reciente de J.I.M.I.N. de BTS, BTS-E, es un tema candente. Foto, no demasiado hermoso. El pelo de Ron de J.I.M.I.N. J.I.M.I.N. actualizó su Instagram el 22 de junio. Publiqué dos fotos. La foto muestra a J.I.M.I.N. mirando a algún lugar lejano. J.I.M.I.N. usa una camisa de encaje y viste una atmósfera elegante, y la corbata de lazo combina bien con la atmósfera neutral peculiar de J.I.M.I.N. En otra foto, agarré el corazón de la fan con una linda pose con las manos en las caderas. Este es el traje de escenario para el programa de música de NETMK Untraun transmitido el 16 de junio. En este día, BTS se convirtió en un tema candente cuando dieron a conocer la presentación de Jet, Stukom, la canción principal de su nuevo álbum Proof, en un programa de música por primera vez. Los fanáticos que vieron esta publicación respondieron que J.I.M.I.N. se ve también con una cinta, se ve joven. Es lindo, Ángel está bajando y J.I.M.I.N. es la fuente de mi energía. BTS, que lanzó el álbum de antología Proof el 10 de junio, celebró su noveno aniversario el 13 de junio. Y en el vídeo publicado en el canal de YouTube Bank TANGTV el día 14, se anunció que las actividades grupales y en solitario se llevarán a cabo en paralelo para un mayor crecimiento. Perfil de J.I.M.I.N. 13 de octubre de 1995 Nombre real Park J.I.M.I.N. Su habilidad para bailar fue altamente evaluada e ingresó al Departamento de Danza de la Escuela Superior de Artes de Busan como el mejor de su clase. Cuando estaba en mi segundo año de secundaria, fui seleccionado como aprendiz a través de una audición para mi agencia actual, Big Hit Entertainment, y me mudé a Seúl. Me transferí a la Escuela Secundaria de Artes Coreanas, pero resultó ser miembro de BTSV y compañero de clase. En el grupo, está a cargo de la voz principal y los bailarines principales. En el grupo, está a cargo de la voz principal y los bailarines principales.